Caballito de mar La cigarra, la voz, los ojos al coral Me amenazan los cuerpos, el canto del ruiseñor Y yo quiero escucharte venir Caracola de piel, como la del cristal Alizando humedad y color Comprendí al alfiler que me hizo cambiar Por mi sangre un pétalo de flor Ya no quise esperar, ya no pude Y me fui hasta el mar Y rocé la ala de un alcatraz Coro de rámate Al después de todos los desellos Para riposa alborosa del río Para llevarte a beber el rocío Por los hilos de nadie Por los hilos de nadie Olé, 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 olé